El placer de saludarles. Nacho Fede, Nacho, buenas tardes. ¿Cómo es todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un fuzco más zen. Un fuzco está bronceado. Como no tenés la camisa floreada y tenés esa remera con caída, te veo muy profe de yoga. Sí. Pero sexual. Ah, claro, falta la otra persona, ¿no? Pero... La de jogging, además, digo. Sí, de jogging. Profe de jogging. No, fui a jugar a la pelota a la mañana, que es el mejor horario para jugar al fútbol, y entonces capaz el solcito de Milce pegó ahí en la frente. Me parece, no hubo protector solar. No hubo protector solar, mucha corrida, ¿no? Nunca se pasa la línea de la pelota en el fútbol a matar. Se queda allá arriba, dice, bueno, hasta que vuelva. Un vago. Un vago, efectivamente. Vamos a hablar de Malvinas. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, de jugadores de fútbol que en aquel momento estaban haciendo inferiores y nunca, obviamente, pudieron retomar su carrera. O sea, de todos los que no son Omar de Felipe, ¿no? Claro, bien, bien, bien. ¿No? Para arrancar, y le doy a Fede, ¿se acuerdan? Antes del Mundial 2018, que si era una de las rusas, uno de los candidatos era Inglaterra. Sí, el Mundial. El Mundial, claro, para ser sede para la Copa del Mundo. Vino aquí Dave Richards, que era el titular de la Premier League. Se juntó con Julio Humberto Grondona, obviamente porque estaba recolectando votos para que Inglaterra fuera sede del Mundial 2018. Don Julio, que lo atendió... ¿Qué le dijo Don Ju? Tres minutos. ¿En Sarandí, en la estación de servicio? En un hotel. Ah, claro. Fue en un hotel porque estaban reunidos otros dirigentes. Lo hizo esperar tres horas. Claro. Perfecto. Tenés mi voto. Pero Inglaterra tiene que abrir la negociación por Malvinas. Y se fue. Genio. Un grande negociante. Sí, sí. Yo voy a apoyar a Inglaterra para el Mundial. Pero vos... Apocando el Tepide. Se hizo mi voto. Igual varios hicieron buena escuela, pero si hablamos... Imaginate ese colega de esa medalla, Grondona. Ah, tremendo. Abrir la negociación por la cambio de un voto en el Mundial. El fútbol tiene poder, ojo. Yo creo que le hubiesen dicho que... Bueno, tenía tanto poder que Inglaterra fue al día de la votación con el príncipe William como principal fronting. Sí, sí. Y todos perdieron. Sí, sí. Bueno, Estados Unidos llevó a Bill Clinton, que fue el de... Dicen las malas lenguas, o las buenas, que fue el que pidió la cabeza de todos los que no habían votado por ellos. Y así arrancó el FIFA. ¿Y Rusia qué llevó? ¿Rusia fue con Putin directamente? No. Rusia y Catar, para mí, fue en el mismo living. Con una PC. Fue en el mismo living que se definió. Porque un día dijeron... Ah, el 18 de Rusia y el 22 de Catar. Pará, pero faltan mucho. No importa. El mismo día. Mandó un video por Zoom de Putin diciendo que era el fútbol mundial. Sí, absolutamente. Pero bueno, si hablamos de Malvinas y de deportes, sobre todo de fútbol, nadie la vivió tanto como Osvaldo Ardiles. Sí. Ardiles jugaba en Inglaterra. Tenía que ir al Mundial. Era ídolo del Tottenham y su hermano... No, su primo. Su primo combatiente. Su primo fue uno de los pilotos de la Fuerza Aérea que tuvieron el bautismo de fuego en las Islas Malvinas. Tenía 27 años. Se llamaba José Leónidas Ardiles y falleció en combate. Cuando lo matan, fue el primero de mayo de 1982, un día antes del hundimiento del crucero general Belgrano, del cual vamos a estar hablando. Él tenía que salir con un compañero. Siempre salían de a dos. El avión del compañero estaba averiado. Decidió salir solo. Lo empezaron a seguir Dos y Harry, que eran los aviones de la Fuerza Aérea Británica. Se pudo escapar del primero, no así del segundo. El piloto que lo mata se llama Bertie Penfold. Durante mucho tiempo no se tuvo a ciencia cierta qué es lo que había pasado. Sí que su avión había desaparecido y obviamente que lo daban por muerto. hasta que un día Ardiles recibe una carta del propio Penfold. Impresionante. Cuando se entera de la historia, lo conocía obviamente. Ardiles que fungió también como una suerte de representante de su tío ante el gobierno inglés, que viajó a Londres, le abrieron los archivos, trataron de poner en contexto y de más o menos dar una respuesta que había pasado. Pero el documental White, Blue and White, si no lo vieron, es uno de los 30 sobre 30 de ESPN, de Ardiles yendo a las Malvinas con Julio Ricardo Villa. Me muero porque no lo vi. Y es cortito, media hora, media hora, 30 más 30. Y ahora después te mando el... Sí, sí, por favor, Fede, por favor. Donde Ardiles viaja a las Islas, de hecho tiene un accidente. Tiene un accidente con Villa, con Julio Villa. Y con el hijo de Ardiles. Y con el hijo de Ardiles, que es el productor. Y bueno, en ese documental, en el momento número 2, por favor, es el momento en donde Ardiles cuenta, cuando le llega la carta, qué le dice Penfold y más o menos también que eso significa un cierre para la familia. Yo recibí una carta del piloto, en definitiva, que derribó a mi primo. Y que me contaba... Una carta muy linda, muy larga en realidad. Era que me decía lo que había pasado. Que claramente no había sobrevivido, no. Él había visto explotar el avión, o sea que no había posibilidad de que él hubiera sobrevivido. En el mismo living que nos dio la nota a nosotros. Es verdad. Bueno, apenas pasa el accidente, lo único que encuentran son restos de avión. Obviamente no encontraron los restos de su primo. Pero digo, vos marcabas, Mati, recién el tema de que él era ídolo. El año anterior, el Tottenham había ganado la FA Cup por primera vez en 14 años. Y de hecho, durante la guerra ganan la segunda. A punto tal de que Villa no juega la final. Villa no fue al Mundial. Pero deciden que no juegue la final por una cuestión de exposición. Quiero decir, Ardiles es muy conocido, era un volante, un ocho, muy talentoso. Pero Ricky Villa, o Ricky Villa, como le dicen ellos, era como el Maradona, era el habilidoso. Hay un gol que Villa elude ocho jugadores. Está puesto en ese lugar del crack Villa, que acá no es reconocido. Y hacía en el mediocampo con Glenn Hall. Y justo en la previa de la FA Cup de ese 82 hay una bandera conocida que dice los argentinos se pueden quedar con las Malvinas, nosotros nos quedamos con Ossip. Y digo, para entender el nivel de ídolo que es Ardiles, en el 81, una vez que ganan y el pase a la final, hay un grupo que se llama Chaz and Dave que hace una canción de Ardiles. Y van a Top of the Pop, que es el programa de música más importante que hay en Reino Unido en toda la historia. Después vino el de Jules Holland, obviamente. Pero en el momento número 3, vean lo que era. La canción que le hicieron se llama Ozzy's Dream, el sueño de Ozzy. Un Ardiles más Juan Minujín que nunca. Pero para entender lo que era el clima, un año antes de la guerra, momento número 3. ¿Ven en el medio minujinizado? Vamos a la guerra y los quiero matar, pero qué grandes que son. Sí, obvio. Es espectacular. Bueno, en un ratito tenemos historias, además de la Argentina-Inglaterra del 86, del primer partido que enfrentó a un equipo argentino y un equipo inglés después de la guerra, que es el Independiente Liverpool del 84. Donde, por ejemplo, estaba Justy, que después también jugó el Mundial. Hablando de recomendaciones, la Liga Profesional de Fútbol, nuestra casa, ¿no? Sí, 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 el producto. Armó un producto muy bonito, el producto que se llama Historias de Malvinas. Son historias de excombatientes que están en las subcomisiones de hinchas, excombatientes de Banfield, de Huracán, de Vélez, de Racing. No son jugadores de fútbol. Vamos a escuchar un corte muy breve de Marcelo Asencio, obviamente excombatiente, que cuenta qué les dijeron a ellos, a los soldados, en el momento número 9, por favor, antes de partir a las islas. Nosotros sabemos, nos enteramos que vamos a Malvinas el día anterior a salir desde Palermo y cuando estamos subiendo ya en el avión para ir de Río Gallegos a Malvinas, un suboficial nos dice, tranquilos, que se van de viaje egresado de la Colina. ¿Viaje egresado? Viaje egresado. Mucho, ¿no? Viste que son bravos algunos viajes egresados. Sí, nunca tanto, pero bueno. Se pican un poquito. Claro, las luces de los boliches. Hay un jugador que acá no es conocido, pero es ídolo en Chile, porque siempre se habla de Omar de Felipe, sus cartas. Bueno, obviamente las recomendamos en el documental Clases 62, que produjo Teis Sport hace un tiempito, que se llama Gustavo De Luca. Gustavo De Luca es Clases 62, estaba jugando en las inferiores de River en el momento en el que lo llaman para ir a las islas. Estuvo 70 días en Malvinas, linkeándolo con lo que contaba recién Marcelo Asensio cuenta de Luca que antes de partir les preguntó a los compañeros directamente dónde quedaba Malvinas y a qué iban. Ese contexto. Sí, ni idea. Ni idea. Gustavo De Luca, bueno, inferiores en River, va a la guerra. A la vuelta de la guerra, a los tres días, vuelve a entrenarse con la reserva de River. Reserva de Pipo Grosito, de Egoico también. De Vicente, supongo. Claro, es a mediados de los 80, el torneo de proyección, ¿no? De... Miguel Míguez. De aquellos años. De la Libra. Juega seis partidos y se lesiona los meniscos de una rodilla en la que le habían quedado esquirlas de una bomba en la guerra. De hecho, él cuenta, quizás fue porque no tenía la musculación necesaria, hermano. Y, obvio. Cuenta de Luca. ¿Cómo volvés de... Imagínate, nadie vuelve entero. Y no morfaban todos los días. Mirá, esa de la de no morfaban es buenísima. Me contó De Luca una vuelta dos historias respecto a la falta de comida, que era obviamente otro enemigo. Primero, un día vieron una vaca pastoreando. O sea, no tenían qué comer, realmente. Empezaron a caminar, dijeron, bueno, listo, chavo, está perdida. Le metimos más de diez tiros. Cuenta De Luca. No sé en cuál de ellos murió. No sabés lo que festejamos. Con su carne sobrevivimos ocho días. Y lo que a veces hacían era irse a Puerto Argentino, se metían en las casas deshabitadas para ver si había comida. Si había, no sé, alguna lata. Sí, un arroz, lo que sea. Sí, también se robaban abrigo. Y animales también robaban. Y cuenta De Luca que, bueno, diferentes compañeros empezaron a meterse en diferentes casas hasta que de repente escuchan un estruendo. Había volado una casa cerca de él. Era un compañero que se había metido a buscar. Quizás se tiró en la cama, voló una mina. Reconocieron quién había sido por los anteojos. Cuando él vuelve para acá, bueno, juega esos partidos en la reserva de River. Lo recomiendan para Chicago. Y lo extravagante de la historia es que después juega en Chicago. Creo que en talleres de Remedio Escalada, en Old Boys, en Douglas Hyde. Y se va a Chile. O sea, termina triunfando en Chile. Mirá, bueno. Justamente, ¿no? Triunfa, está bien, sí. Yo me dijiste un jugador de Chile y dije, ay, que representó a la Royal Navy. O sea, argentino en Chile. De hecho, las revistas, cuando le empieza a ir bien, él va a Wonders en el 87, a Cobrelo, a La Serena. Después está con O'Higgins, con Manuel Pellegrini, que lo dirige Manuel. Y después juega con Borghi en Colo Colo en el 92. Y obviamente lo presentaban como el goleador que vino de la guerra. ¿No? Sí. Y es el único jugador que yo encontré fuera de Omar de Felipe, que después pudo hacer una carrera. El resto... Y apuso. Para vos le cantaron cantitos. Y apuso. Apuso y apuso. Le cantaron cantitos para vos en Chile. Digo, porque cada vez que nosotros nos cantan. No me cabe la menor duda. A mí me pasó la Copa cubriendo la Copa América 2015. Así que imaginate... Todas las veces. Juego de fútbol. Pero bueno. Nacho hablaba del documental La Generación del 62. Se estima que son más de 20 los futbolistas, soldados que estuvieron en Malvinas. En ese documental, puntualmente, recogen la historia de 10. Uno se llama Juan Colombo, que podría... Que obviamente, como a todos, la vida le cambió. Pero Colombo, en marzo, fue citado por Carlos Bilardo para entrenar con la primera de estudiantes. Él estaba en las inferiores. Lo mandaron a... Estaba en la Colimba. Volvió. Y después, con el llamado a la guerra, tiene que volver a presentarse. Al punto tal de que él, el mismo primero de mayo, es una fecha que se repite bastante, empiezan a recibir los ataques. Y el 13 de junio, el día que Argentina debuta contra Bélgica, él intentando escuchar el partido, sale de su zona donde estaba protegido, vuela una bomba, queda inconsciente y termina preso en un buque que se llamaba Canberra, que ahí es donde cuenta, por ejemplo, que los soldados ingleses fueron bastante amables con ellos, al punto tal de que donde comían tenían fotos de Villa, de Ardiles, hablaban de fútbol. De hecho, cuando Argentina le gana 4-1 a Hungría, ponen en una pizarra Argentina 4, Hungría 1, los primeros dos goles de Maradona, como destacando además eso. Y en ese documental, justamente en el momento número 4, Colombo cuenta como de dónde estaba cuando se enteró que lo llamaban a Malvinas y cómo termina cambiando todo. Habíamos venido de jugar unos partidos en el Chaco, con la tercera, y el negro Antonio me llama aparte y me dice que a la semana siguiente, o a más tardar 15 días, el mío iba a avisar, Bilardo iba a incorporarme al Country 7 Vela a entrenar permanente con el plantel. Y fue algo maravilloso, pero a la semana ya se recuperan las islas y a las 10 días estaba reincorporado al regimiento. Así que ya en vez de estar en el Country entrenando, al poquito tiempo estaba en Malvinas, ¿no? De hecho, en otro pasaje del documental dice que estando en Malvinas, en un momento pensaba, si me llega a pasar algo en las piernas, prefiero morirme acá antes que no volver, antes que volver y no poder jugar. Claro, claro. En el 84, independiente, es campeón de la Copa Intercontinental, como corresponde contra el Liverpool, el 9 de diciembre del 84 es el primer duelo, en realidad es el segundo, o sea, Boca contra Aston Villa juegan en agosto de ese año, en el 84, la Copa Gamber, la del Barcelona, con la que abren la temporada, la Joan Gamber juegan por el tercer puesto. Ese sería como el primer duelo entre argentinos e ingleses en fútbol después de la guerra, pero lo importante es el independiente contra el Liverpool. Al señor Rodolfo O'Reilly, el secretario de Deportes de la Nación de aquel momento, le encargaron que limpiara el partido de todo resto bélico. Rodolfo, vos encargate de esto, que sea la fiesta en paz. Rodolfo dice, no debemos tener ningún tipo de relaciones con Inglaterra. Cuenta el gringo Justi que no les daban los pasaportes, o sea, a un par de semanas antes de viajar, cuando la Intercontinental era un solo partido en Japón, claro, y que Justi, a través de un conocido, arma una reunión con Alfonsín, a ver si les pueden destrabar los pasaportes. Bueno, el hincha de Independiente, Alfonsín. Claro, Raúl, Raúl hace todo, y bueno, se juega el partido que gana Independiente 1-0 con el gol de Perkudanes. Mandinga Perkudanes. Mandinga. Ian Rush. ¿Cómo vas a... ¿Cuándo hace partida? Perdón, perdón. ¿Cómo vas a dudar, maleducado? Yo lo vi. Vos pareces chico. No, yo también, yo también. Eras muy chiquito. No, yo estaba... Yo tendría... 84, yo cumplí 7 años en ese momento, ya tenía 7, ya estaba. Hermoso. Era tarde igual, fue tipo medianoche. Sí, más también, una de la mañana. El living alborotado por Independiente Campeón del Mundo. Sí, el año siguiente jugó Argentino, y en el siguiente jugó Ríos. Claro, y Carlos Enrique, el hermano del Negro, que jugaba en ese Independiente, le cuenta a Marcelo Rodríguez, en una nota muy linda del sitio Enganche, la nota, si la quieren buscar, se llama El Fútbol Después de la Guerra, que Enrique le empieza a preguntar a Barangón y decime algo en inglés. Decime algo en inglés. Cuando salgamos, saludo FIFA, que en ese momento no existía, dos filitas en el túnel, decime algo. Dice que Enrique los miraba a los ingleses y le decía, fuck you men, fuck you men. Y después los puteaba en castellano y volvía al fuck you men, que era lo único que sabía, y a los 6 segundos levantó un win inglés, apenas arrancó el partido, la de Banjión y a Burrito Martínez. Sí, sí. Loco Enrique. En el primer partido de todos. Y después está la Argentina-Inglaterra, del 86, no sé si querés, vamos por ahí. Ahí que pasó. No, mentira. Ahí dicen que hubo un golazo, no me acuerdo bien qué. Sí, uno... El de Inglaterra. Unos que hoy lo anularían, ¿no? Uno Bar lo anularía. Sí, el otro... No sé, el centro de Bar, para mí hubo falta dentro del área, pero eso es otro tema. Me interesa esta mirada, ¿eh? Para mí hay un... ¿Hay falta de Barnes? ¿Cuando salta? ¿O cuando tira el centro de Barnes? No, no, del Eineken. Del Eineken. Para mí es una carga, pero bueno, es una cuestión de sensibilidad. No, durante la guerra hubo varios hechos deportivos. Por ejemplo, Falucho Lacerga ganó, recuperó el título Mosca de boxeo en México contra un peleador mexicano. Sudamérica 15, que era la manera en que los Pumas se disfrazaron para poder jugar contra Sudáfrica. Un partido muy polémico porque en Sudáfrica había parte y era una manera de romper eso en un régimen totalmente dictatorial y Argentina se disfrazó para poder competir. La primera vez que se le gana a Sudáfrica. ¿Quién jugaba en ese equipo? Que no de media no hubo puertas. Chapa Branca. También. Serafín. No, no, no. Nicanor González del Solar. No, ya estaba... No, no. Alejandro Puchio. ¡Oh! Esa no la hubiera sacado. Maguila, es Maguila. No, no, es Alejandro. Alejandro. Y tengo otra que no la van a agarrar porque jugaron dos años atrás en el 80 también contra Sudáfrica como Sudamérica 15. en ese momento perdieron los dos partidos. ¿Quién jugaba en ese equipo del 80? Este no lo agarra ni un poco. Pero trae, tiró una pista. No es argentino. Y jugaba para Argentina. No, Sudamérica 15 se llamaba. Bien, hay opciones. Va 9 a 0 ganando Matías simplemente. Tiene que ser un uruguayo tipo de Rubén Rada. Es uruguayo. Es uruguayo. ¿Quién puede ser? Y es uno de los de Viven. Roberto Canesa. Porque eran jugadores de rugby, aparte. Excelente. Y la sociedad de la nieve, ¿sabes? Viven. Pero el caso más significativo fue que durante la Guerra de Malvinas se jugó el Mundial de Hockey sobre Patines masculino. Es increíble. Decirlo vos. Dígalo todo. Argentina era vigente campeón del mundo, al igual que en el fútbol. De hecho, en el 78 el Olimpiador no lo gana Kempes. Martinazo. Daniel Martinazo. Daniel Martinazo. Que estaba en el Mundial de 82. Martinazo. Argentina e Inglaterra juegan por la zona de grupos. Gana Argentina 8 a 0. Pero hay una cuestión muy significativa que es un grupo de exiliados le pide plata al embajador en Portugal. Apellidado Gómez Centurión. Guiño, guiño. Se las da porque le decían queremos poner banderas. Una decía las Malvinas son argentinas la otra Videla Asesino. ¿Dónde están los 30.000 desaparecidos? Fue un amistoso con Austria para mí. No, no, no. Esto fue hockey sobre patina. Después en el fútbol pasa lo mismo y en el Mundial de Vole que se hace en Argentina fue la primera vez que la gente empezó a cantar se va a acabar se va a acabar la dictadura militar. Y en el Argentina-Inglaterra del 86 porque la prensa por suerte siempre llama a la paz a la concordia y a la serenidad de la comunidad Diario Excelsior Diario Mexicano anuncia al partido no se pierdan el domingo 22 la segunda versión de la guerra de las Malvinas Argentina contra Inglaterra cuartos de final Buena onda Al otro día después de la victoria de Argentina el diario que es el nombre de un diario uruguayo el uruguayo nosotros que decimos el uruguayo es tranquilo es manso no, es nuestra versión un plug Maradona fue el general que Argentina no tuvo en Malvinas Hay un Aprovecha y te pega te hace la pasiva agresiva Hay un libro que se llama Animals de un periodista que se llama Neil Clack que cuenta la siguiente historia en el vestuario inglés el técnico de Inglaterra era Bobby Robson y Bobby Robson les cuenta a los jugadores que recibió telegramas de la reina Isabel II y de la ídola de Javier nuestro presidente de Margaret Thatcher y en el mismo libro Peter Reid que creo que es uno de los mediocampistas que se limpia a Diego en el segundo gol cuenta lo que decía el telegrama de Maggie Thatcher la llama Maggie nos dijo que ya habíamos ganado una guerra y que ahora podíamos ganar otra en el partido de octavos de final Inglaterra golea 3 a 0 a Paraguay hay otro libro que se llama Argentina-Inglaterra mundiales y otras pequeñas guerras de un escritor que se llama David Dowing según este muchacho en la tribuna inglesa empezaron a cantar traigan a los argentinos queremos otra guerra y ahí fue Pistola Gámez y ahí fue Bring the Archies Bring the Archies le pegan a Giordano y se arma todo que se vuelvan los argentinos y en el momento número 11 con todo este ambiente y este clima el Tata Brown nos cuenta que les dijo Diego antes de salir a la cancha yo siempre digo lo mismo hay que estar en ese momento con la gente de Inglaterra a la derecha en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino y Diego que iba caminando y te decía vamos eh vamos que estos hijos de dale eh dale que estos capaz nos mataron a un vecino nos mataron a un familiar estos hijos de me entendés todo así entonces después vos llegás a mitad de cancha y te ponen el himno ¿no? te ponen el himno y yo te digo la verdad a mí por ejemplo en esos momentos a mí me ponían el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes y salgo a correr ¿me entendés? porque era era como lo pensábamos todos por eso fue un partido como el que fue te quiero Diego te quiero Diego hay un video de Diego igual en las entrevistas del mundial que dice yo juego al fútbol yo de esto no hablo adentro igual adentro es espectacular políticamente se manejó bien porque a nivel prensa no dijo nada y a los compañeros sí y la primera vez que habló explícitamente fue cuando se cumplieron 10 años en la revista el gráfico esa foto que seguramente todos habrán visto en estos días decía es mentira jugamos pensando en Malvinas excelente el extracto es del documental 1986 historia detrás de la copa que está recontra bueno de hecho hay un club argentino que se llama Malvinas Argentina Fútbol Club que jugó hasta hace un par de años en la liga de la matanza se creó hace poquitito en 2020 y la idea ahora es que lo anoten como uno de los equipos de la nueva división que armó el fútbol argentino la nueva D el promocional amateur claro promocional amateur exactamente como una D para ascender a la primera C así que la C camioneros va primero claro ábranle las puertas a Malvinas argentinas y para ir retirándonos ya que lo mencionamos a Diego vamos a ver dos momentos entre el 8 y el 9 de mayo se hizo un programa de televisión mítico que son las 24 horas por Malvinas donde fueron desfilando un montón de famosos Susana Mirta Ricardo Darín Arturo Pique iban dejando cosas que supuestamente iban a llegar a Malvinas y nunca llegaron fueron cuatro jugadores del seleccionado Pasarela Ardiles Patricio Hernández y Diego Diego en el momento número uno a pedido de la señora Lidia Satraño también conocida como Pinky decía esto alcancele el micrófono a Maravent Juan Mirta lo dijeron lo dijeron todos pero yo también vine con todos y seguramente si se los pedíamos a todos los muchachos que están concentrados hubiesen venido porque esto es muy especial y conmovido con este programa viéndolo ayer todo lo que traía la gente cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida seguro la daremos ¡Uy Diego! 21 años nunca gris nunca media tinta no, nunca, nunca bueno 649 caídos en la guerra alrededor de 600 suicidios luego obviamente y 121 cuerpos que todavía no fueron identificados les recomiendo un libro que es hermoso que es La Otra Guerra de Leila Guerriero que habla del cementerio de caídos argentinos en Malvinas es un libro pero fabuloso 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 así que bueno en esta semanita queríamos dejarles estas historias sobre el fútbol Malvinas y los pibes no, hicimos un dato que es el laburo del equipo de antropología forense que están trabajando en esos 121 cuerpos o sea que están en eso y eso tiene que ver con bueno cuánto importa la ciencia y cuánto importa el Estado y lo hablamos porque agrandaron la zona de exclusión los ingleses de manera inconsulta hace poco tengo ganas de insultar a Margaret Thatcher digo porque la orden de bajar al Belgrano fue de ella y esa no se olvida nunca digo porque sea ídolo de quien quiera pero esa no se olvida nunca bueno recién y ahora si nos vamos a ir hablamos mostrábamos a Diego con 21 bueno el último gran testimonio audiovisual de Maradona es la entrevista con Matías Pelisioni la entrevista termina con esto momento número 8 ¿quién es Diego Maradona para Diego Maradona? Diego Armando Maradona es soy un tipo normal que por hacerle un golazo a los ingleses que nos mataban a los pibes en Malvinas hoy todo el mundo me reconoce porque el abuelo se lo contó al padre y el padre se lo cuenta al hijo y por eso soy reconocido pero soy un tipo totalmente normal quédense tranquilos Argentina y un saludo grande viva Argentina viva la patria no te voy a llorar no tuve a punto de lagrimiar era el último Diego que ya con muchas ganas de encontrarse con Don Diego y Doña Tota lo decían si totalmente así que ese gol para toda la vida y estas historias para recordar obviamente a quienes estuvieron muchas gracias muchas gracias Malvinas son fueron y serán argentinas ¿saben? Urbana Play Urbana Play 104.3 YouTube ¡Nos vemos!